¿Cómo radicar un memorando en Orfeo? Primero se debe conocer qué es un memorando y cuál es su utilidad. El memorando es una comunicación oficial de carácter interno que transmite información, orientación y pautas entre las dependencias de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo elaboró un memorando? Una vez se ha realizado el proceso de ingreso al aplicativo, en la barra gris ubicada en la parte superior de la pantalla, oprima el ícono de plantillas. Entonces se desplegará el pantallazo de plantillas a usar en Orfeo y seleccione plantilla memorando. Luego de abrir el modelo, habilite la edición del documento de ser necesario y redacte el memorando teniendo en cuenta estas recomendaciones. Los caracteres que se encuentran en color rojo son los que usted debe modificar. No altere el contenido entre los asteriscos. Y antes de guardar, seleccione todo el texto y páselo a color negro. Para finalizar, dé un nombre al documento y guárdelo. Recuerde organizar estos datos de forma que pueda acceder a ellos fácilmente y con nombres que le permita reconocerlos y rastrearlos rápidamente. Esto le ayudará a mejorar su entorno de trabajo virtual. Posteriormente, cierre la ventana de plantillas a usar en Orfeo. Ahora diríjase al módulo de erradicación, ubicado en la parte superior izquierda de la ventana y oprima la opción Memorando. Así abrirá el pantallazo Verificar radicación previa memorando. Oprima el recuadro naranja Buscar, el cual desplegará tres posibles formas de erradicar. La primera es Nuevo Copia Datos, utilizado para crear un nuevo registro. La segunda es Como Anexo, que permite anexar un documento a un registro creado con anterioridad. Y la tercera es Asociado, donde se registra o asocia el trámite de una erradicación previa. En este tutorial usaremos la opción Nuevo Copia Datos, que lo llevará al módulo de erradicación donde quedarán registrados los datos del destinatario. Oprima el recuadro gris con letra color verde Buscar. Esta opción desplegará el pantallazo de Búsqueda remitente, donde usted podrá buscar al funcionario a quien remitirá el memorando por documento de identificación o por nombre. En la barra gris, Buscar por, oprima la flecha y seleccione Funcionario. Digite alguno de los campos requeridos y oprima Buscar. Esta opción le listará los registros encontrados, de acuerdo con su criterio de búsqueda. Seleccione el destinatario requerido oprimiendo Destinatario en la columna Colocar como, ubicada en la parte derecha de la pantalla. Verifique los datos a colocar en la erradicación y oprima en Pasar datos al formulario de erradicación, que lo llevará de nuevo al módulo de erradicación de memorando. Una vez aquí, complete los siguientes pasos. Asunto del que trata el memorando. Modo de envío o forma en que enviará el memorando. Seleccione Tipo, es decir, Memorando. Descripción de anexos que corresponde al detalle de los adjuntos. Número de folios que corresponde al número de hojas que componen el memorando realizado con anterioridad. Número de anexos, es decir, la cantidad de adjuntos que envíe. Después de completar los datos, oprima Erradicar. El sistema arrojará entonces el número de erradicado asignado. Copie o tenga presente este número porque será necesario para los siguientes pasos. Ahora en el módulo de carpetas, ubicado en la parte izquierda de la pantalla, oprima la opción Memos y en la barra gris Buscar Erradicados, digite el número de su erradicado o péguelo si anteriormente lo había copiado y oprima en el cuadro naranja Buscar. Para ingresar al número de erradicado, oprima en la fecha de erradicado y seleccione la pestaña Documentos, ubicada en la parte central de la pantalla. Ahora diríjase a la sección Generación de documentos y elija la opción Anexar archivo. Esta desplegará el pantallazo de información de anexos. Marque En. Este documento será erradicado. También en Destinatario. Verifique que el documento es un memorando. Realice la descripción correspondiente. Oprima en Examinar y adjunte el archivo de memorando que elaboró con anterioridad. Oprima en Actualizar y luego se debe visualizar el mensaje Archivo anexado correctamente. Debe tener presente que si el documento no necesita revisión de un jefe inmediato y se encuentra ya en su versión oficial, tiene que marcar la casilla Solo Lectura. Si por el contrario requiere revisión, no la marque y oprima Aceptar. Si el documento debe ser revisado por el jefe inmediato, diríjase a la barra superior blanca y oprima el ícono Visto Bueno. En esta nueva pantalla, detalle el tipo de revisión requerida y luego dé clic en Realizar para enviarlo. Espere que sea revisado y devuelto con los ajustes correspondientes. Si el memorando no necesita revisión, no marque la opción Visto Bueno. Simplemente oprima Asignar radicado para asignar el número de radicación. La aplicación arrojará una ventana emergente con la pregunta ¿Está seguro de asignarle el número de radicado a este archivo? Oprima OK. En este punto el aplicativo ha generado el documento con la información introducida y permite ver el archivo final oprimiendo en Ver archivo. Ahora diríjase al módulo de administración y oprima la opción Impresión. En la barra gris Buscar, digite el número de radicado y oprima en el cuadro naranja Buscar. El aplicativo visualizará el radicado. Seleccionenlo en el checkbox que aparece a la derecha y luego oprima el recuadro naranja Marcar documentos como impresos. Ahora imprime el memorando, hágalo firmar por el jefe y entreguelo a archivo y correspondencia para ser enviado al destinatario. El proceso finaliza con la reasignación del memorando. Para ello diríjase al módulo Carpetas y seleccione la opción Memos. Identifique su radicado o búsquelo. Luego marque el checkbox a la derecha para seleccionarlo y oprima el ícono Reasignar. Abra la lista de selección de dependencias y elija la opción que necesita. A la derecha verá un ícono con dos flechas. Oprímalo. Esto lo llevará a la ventana de Reasignar. Escriba el asunto o trámite requerido y oprima Realizar. Con esto se termina el proceso y se visualizará entonces un resumen con la acción realizada informando el correcto envío del documento. Reasignar. 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 Reasignar.